¿Se va a realizar una itinerancia en el Salón Provincial de Artes Visuales? Esto en toda la provincia y la Casa de la Cultura va a ser parte de esto la próxima semana. Exactamente, el día 17 a partir de las 10.30 en la Casa de la Cultura quedará inaugurada la muestra de itinerancia, la segunda itinerancia del Salón Provincial 2014-2015 de la Coordinación de Bienes Patrimoniales de la provincia. ¿Qué consisten estas actividades? ¿Qué van a poder ver los palpaleños cuando se acercan acá a la Casa de la Cultura? Bueno, este es parte del patrimonio de bienes culturales de la provincia. Se refiere a todas las que son obras de artes que pertenecen al Salón Provincial 2014-2015. Tenemos seis disciplinas artísticas que se van a exponer, pintura, dibujo, grabado, instalación, escultura y medios alternativos. Este proyecto es un proyecto que sí parte de la Coordinación de Artes Visuales, pero que a partir, digamos, de que las obras de artes pasan a ser adquisición y ser parte, digamos, del patrimonio provincial, la coordinación tiene la tarea de difundir y promocionar para que, digamos, toda la comunidad pueda, digamos, conocer, sobre todo, digamos, el patrimonio cultural y conocer también las obras de arte y difundir y promocionar el arte. ¿Para también contar con la presencia de los autores de estas obras? Sí, generalmente vienen los autores, todos los autores son jujeños. Así que, bueno, los invitamos a todos a la inauguración. La muestra va a estar del 17 al 30 de octubre, justamente, digamos, paralelamente en la semana de Palpalá. Así que, bueno, los invitamos a todos. Coordinadora, para destacar esto, el Ministerio de Cultura siempre realizando estas acciones culturales en todos los puntos de las provincias y esta vez coordinando actividades con el municipio. Exactamente. Damos las gracias al municipio de la ciudad de Palpalá, que con muy buena predisposición nos abrió las puertas de la Casa de la Cultura. Esta muestra ya se realizó la primera itinerancia en Perico, en la ciudad de Perico, del Carmen. Y ahora le toca a Palpalá y, posteriormente, San Pedro. ¿Esto va a ser en qué horario? ¿Va a estar abierta la Casa de la Cultura todo el día? Sí, en el horario que, generalmente, la Casa de la Cultura abre sus puertas. Gracias. 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 Gracias.